Irlanda, un mosaico de reyezuelos disputándose colinas, pastos y verdísimos valles. Mi isla de adopción. Hazar, ¿cómo es que Bari, nórdico como el hielo, es raíz de ti? Dublín es una ciudad vikinga, Eivor. Pero sus calles embarradas están llenas de mercantes y mendicantes de todos lados. Me cuesta imaginar a Bari de rey en una ciudad. Suena más imponente de lo que es. Irlanda está llena de reyes. No se puede andar por el campo sin pisar uno. Y el trono de Bari no es firme. Flan Sina lleva la voz cantante. ¿Quién es? El inminente gran rey de toda Irlanda. Flan desconfía de los vikingos. Bari dijo que era la guerra. De pequeño no era un gran guerrero, pero siempre se las ingeniaba para todos. No dudo de tus palabras. Es evidente que su pueblo lo adora. No dudo de los vikingos.